Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa sobre cine. Bueno, después de unos capítulos que ya habíamos escuchado, que eran los directores del TFG, como Scorsese y como Spielberg, aquí vamos a traer a un director nuevo, a uno de estos directores cuyo episodio nunca ha sido publicado. Pero hablamos del mismísimo Robert Zemeckis, un director, yo creo, que tiene obras súper importantes que quizá no está a la altura de muchos de los demás que hemos comentado, pero está a la altura en cuanto a que sus películas son tan buenas, las mejores, las mejores que tiene, como las de los directores anteriores. Por lo tanto, aunque su carrera no sea tan potente, tiene títulos extremadamente fascinantes que vamos a mencionar y a analizar. Nada más, simplemente, como ya sabéis, hago una pequeña introducción para dar paso directamente al capítulo del director en cuestión. Espero que os guste el episodio y espero que disfrutéis de este análisis exhaustivo de su biografía, pero sobre todo de sus películas, de su estilo y sobre todo, sobre todo, de sus cinco mejores películas. Así que bueno, simplemente ahora mismo nos vemos porque arrancamos directamente el episodio de Zemeckis. ¡Allá vamos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Aquí comienza Robert Zemeckis. ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a un nuevo episodio de análisis de directores de cine. En este caso, en este episodio, analizamos a Robert Zemeckis, otro de los grandes directores, en este caso, de los últimos años, bueno, de los últimos años, de los años 80, 90, que siguen la actualidad y que, pues es interesante teniendo en cuenta que la filmografía contiene títulos verdaderamente impactantes y un estilo muy regular y muy interesante. ¡Adrián Vega! ¡Hola, Manu! ¿Qué tal? Y yo, Manuel Valentín Fernández. Como ya sabéis, haremos algunos spoilers, si es necesario, de las películas que vamos a tratar. Y el episodio consistirá en una pequeña biografía del autor, en un comentario sobre su estilo de cine. Posteriormente, haremos un repaso a su filmografía muy rápido y algunos de sus premios. Y finalmente, llegaremos a la parte gruesa, a la parte importante del capítulo, que será un análisis exhaustivo y amplio de sus cinco mejores películas del quinto al primer puesto. Arrancamos comentando que Robert Lee Zemeckis nació en Chicago el 14 de mayo de 1952 y es un director, productor y guionista de cine estadounidense. Nació en concreto, como hemos dicho, en Chicago, en Illinois, hijo de un lituano y una ítalo-estadounidense. La verdad es que en mi familia no había arte, dijo Zemeckis. Quiero decir, no había música, no había libros, no había teatro. Lo único que tenía era inspirador y era la televisión. Y en realidad, no lo era. Experimentó con cámaras de 8 milímetros con sus amigos, creando sus propios efectos de stop-motion. Después de ver Bonnie and Clyde, con su padre decidió que quería ir a la escuela de cine y ganó un premio universitario. Y entonces Spielberg, un tal Steven Spielberg, se fijó en él, por lo que comenzó a ser su mentor. Sus primeras películas fueron coescritas con el popular guionista Bob Gale, que fue su compañero universitario. Así es, la primera película fue I Wanna Hold Your Hand, comedia sobre fans de The Beatles, aunque fue en 1984 cuando le llegó, sin duda alguna, el éxito. Y es que alcanzó popularidad con su primer filme destacado, Romance in the Stone, donde se narra una aventura de una pareja por Colombia. Se convirtió en un director referencia con su film de ciencia ficción, Back to the Future, Reyes al Futuro, completando después una trilogía muy querida. En esta época, sus películas se centran sobre todo en la acción, el entretenimiento y la comedia, siendo sus elementos más recurrentes. En los 90 alcanzó el éxito total con Forrest Gump. En los 2000 experimentó con películas de animación por capturas de movimiento, es decir, CGI, y en actualidad sigue dirigiendo usualmente bien dramas, que aunque no son grandes sitios, se mantienen con corrección. En lo referente al estilo de su cine, a los elementos destacables, el estilo de CMX sigue la línea del director Steven Spielberg, quien produjo muchas de sus películas, podríamos decir que fue un poco su influencia. Robert CMX, además, no cuenta con unos rasgos de autor muy marcados, algo interesante teniendo en cuenta que hemos escogido hablar de sus mejores películas, suele ser etiquetado como algo mercantil desde su origen. Sus películas tienen usualmente humor, sentimentalismo y muy buenos efectos visuales. Siempre cuida bastante este aspecto de sus películas. Así es, ha dado también importancia a la animación, utilizando técnicas, como hemos dicho anteriormente, novedosas como la mezcla de animación con acción real y también animación por captura de movimientos. En los próximos minutos hablaremos de estas películas. Además, es extremadamente bueno, con técnicas digitales invisibles, un maestro sin duda alguna. Alan Silvestri ha sido su compositor de referencia y ha repetido con actores como Tom Hanks. En general, Steven Spielberg le ha influenciado en todos los sentidos. Y en lo referente a su filmografía, el repaso rápido que hacemos a lo largo de sus películas, pues bueno, ya colaboró con Spielberg después de dirigir I Wanna Hold Your Hand en 1941 como guionista, pero como director debutó una película ya importante como Romance in the Stone en 1984, en 1985 Regreso al Futuro y completó la década con quien engañó a Roger Rabbit y la secuela segunda y tercera parte de Regreso al Futuro. En 1992 dirigió Death Becomes Her y posteriormente en 1994 Forrest Gump. En el 97 dirigió Contact, en el 2000 What Lies Beneath y Náufrago, Cast Away. En el año 2004 dirigió The Polar Express, 2007 Beowulf y 2009 A Christmas Carol, Cuento de Navidad, su trilogía de animación peculiar, vamos a decir. En el año 2012 dirigió Flight, El Vuelo. En el año 2015 The Walk, El Desafío. En el año 2016 Allied. En el año 2018 Bienvenidos a Marwin. Marwin Premios, ha ganado dos Oscars, ambas por Forrest Gump en Mejor Dirección y Mejor Película y ha sido además nominado a Mejor Gion Original por Back to the Future y a Mejor Película de Animación por Monster House, que no la he citado porque no ha sido director, ha sido productor de esta película. Globos de Oro también tiene tres, los dos recién citados por Forrest Gump en Mejor Dirección y Mejor Película, pero además Mejor Película Comedia Musical para Romance in the Stone. También tuvo otras dos nominaciones por Regreso al Futuro, que no consiguió llevarse un Oscar. Y también tiene en total cinco nominaciones a los BAFTA. Digo que no consiguió llevarse un Oscar Robert Zemeckis, no Regreso al Futuro. Regreso al Futuro sí lo logro. Dicho todo esto, vamos a pasar de lleno a tope a comentar sus cinco mejores películas. Y es interesante, y yo me quiero parar a reflexionar aquí, porque es cierto que Zemeckis no está a la misma altura que otros directores de su generación en cuanto a que ya la quinta película no ha sido un éxito rotundo. La quinta película que hemos colocado ha sido una película correcta, que está bien, que me parece infravalorada, a decir verdad, pero que no es un súper éxito. En otros directores puede suceder que si haces un top de Spielberg o de Scorsese o de Kubrick se te queda el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno puesto y son películas fantásticas. En el caso de Zemeckis no es del todo cierto. Sus sextas, séptimas, octavas películas no son tan buenas. Pero los primeros puestos, ay amigo, son realmente destacables. Vamos con el quinto puesto, estrenada en 2012, su quinta mejor película, Flight, el vuelo. Con una duración de 2 horas 18 minutos, protagonizada por Dessel Washington, Nadil Velázquez y Don Shider. Durante un vuelo, un avión sufre una avería y el pánico se apodera de los pasajeros. Whip, el piloto de avión, realiza un aterrizaje de emergencia y salva la vida de los pasajeros. Debido a esta gran hazaña, Whip es considerado un héroe nacional. Sin embargo, cuando se investigan las causas de la avería, se descubre que el capitán tenía exceso de alcohol en la sangre. Exactamente. Yo creo que Flight, el vuelo, está bastante infravalorada porque es de lo mejor que ha dirigido CMX desde principios del milenio, desde el año 2000 que dirigió Castaway, Naufrago. Lo cierto es que sus películas han estado bien, algunas mejor que otras, pero ahora que ya está en los dramas, que ya le gusta más este tipo de cosas, yo creo que es lo mejor que ha dirigido desde entonces. Quiero destacar el accidente aéreo que es espectacular, es intenso, es potente, está muy bien hecho, la verdad, y a CMX siempre le gusta desplegar todo el arsenal de pirotecnia que tiene, con todos los efectos visuales, con el CGI, con una buena dirección además de estos elementos, y los actores en el escenario del accidente también lo hacen muy bien. Creo que está muy muy bien. Y demuestra claramente la progresión de su carrera a dramas, porque, como digo, ha tenido diferentes etapas, y luego cuando hagamos las conclusiones seguramente pues lo repasaremos un poquito por encima, pero las diferentes etapas que ha tenido, esto es de lo mejor en cuanto a los últimos años que digo que ha estado en una etapa de dramas. Una gran realización, en general, yo recuerdo ver esta película en su día, no la vi en el cine, pero la vi poco tiempo después, y me pareció de lo mejor del año, no sé, bueno, recibió varias nominaciones, bastante, fue exitosa dentro de lo que cabe, ¿no? Pero creo que podía haber recibido más nominaciones, como digo, tuvo una gran realización, grandes efectos visuales, pero también se compensa con un buen guión, con una buena dirección de actores, sobre todo Denzel Washington, en uno de los mejores papeles en los que ha estado en los últimos años, y me atrevería a decir, pues un gran papel en su carrera. El mejor. Sin duda, de los últimos años es de los mejores o el mejor, pero en toda su carrera, también está de los más destacados, yo creo que lo hace muy bien Denzel Washington. Además vemos a un CMX más adulto, ¿no? Esta es la primera película calificada AR. Sí. Es decir, para mayores de 18 años, desde Frenos Rotos, Coches Locos, del año 80. Sí. Yo, vamos, lo notas nada más empezar, ¿no? Cuando el capitán, pues ves que es una persona, en fin, que se está drogando en primera plana, pues es una película bastante cruda y dura en ese sentido. Y es interesante, porque revisando un poco, porque claro, cuando comentamos una peli hay que hacer un background aquí, no solo verla, y revisar un poco todo, y yo estuve buscando, investigando un poco cómo fue publicitada, y lo cierto es que fue publicitada como algo bien distinto, porque es publicitada como una película, no un blockbuster, pero sí, tampoco una película de acción, pero se centra mucho en el accidente, se centra mucho en, bueno, pues en la espectacularidad, el drama épico, ¿no? Y realmente es un drama que estudia al personaje principal. El accidente solo es la primera parte de la película. A partir de ahí, cuando él despierta en el hospital, pues las cosas ya cambian, las cosas cambian, y se convierte en una película, como digo, mucho más seria, analiza mucho más sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos, ¿no? Es mucho más pausada, mucho más dramática, y creo que, no sé si acertaron o no, publicitándola de una manera que no era del todo cierto lo que era la peli, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Como digo, en general, es un film sólido que yo recomiendo, de verdad, sé que no es de lo más destacado de CMX, de hecho, es curioso, yo, esto me pasa con CMX, a veces no me doy ni cuenta que es el director, como no tiene unos rasgos muy marcados, pues a veces piensas en una de sus películas y dices, ah, sí, esta es de CMX, ah, sí, es de CMX también, y esta también, ah, también es de CMX, y no te das cuenta de que son suyas. Sí, 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 me pasa lo mismo, y estamos hablando de un director con unas películas muy, pero que muy buenas, incluso dentro del ranking de las mejores películas de la historia del cine. Pues sí, 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 es que por eso lo hemos escogido, pero sí que es súper llamativo, que, bueno, no ha terminado nunca de dar con la tecla para convertirse en un Scorsese o en un Spielberg, y, bueno, pues es una pena. Además, con esta película, Robert CMX vuelve a la acción real, no la hacía desde Náufrago, del año 2000. Exacto, sí, bueno, a ver, yo iba a decir al final, lo voy a decir ahora porque si no reviento. Vale. CMX ha tenido diferentes etapas, además viene bien relacionándolo con el vuelo, diferentes etapas, que yo creo que la primera etapa, que es la etapa pura de CMX, que hemos citado, que es hasta Contact, quizá, Náufrago, me atrevo a decir, Náufrago está más relacionada con las últimas, pero, bueno, es una etapa que es el CMX puro, el CMX que crees que va a ser el mejor director de siempre, y luego llega una etapa bien extraña con esa trilogía de películas de animación, y luego vamos a los dramas, como Flight, como The Walk, como Allied, y Bienvenidos a Marwen, que es una especie de mezcla entre drama y película de animación. Sí, esta última película que has citado, Bienvenidos a Marwen, a mí no me convenció mucho, la verdad. Yo he de decir que me gustó bastante, teniendo en cuenta que la considero floja, o sea, una película sencilla, correcta, de un 6 alto, o de un 7 si te gusta muchísimo, pero sí es cierto que tuvo críticas bastante flojas, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es una película que está bien, pero que se queda ahí. Técnicamente está muy bien, el tema de los muñecos y tal, pero lo que es la historia, demasiado lenta, yo creo que se podría haber hecho un poco más ágil, entonces, no es de sus mejores trabajos. Yo creo que pasamos a la cuarta película, que es justo la que hemos citado anterior, drama anterior al vuelo, estrena en el año 2000, Cast Away, Náufrago. Una duración de 2 horas 23 minutos, protagonizada por su actor fetiche, Tom Hanks, tras un accidente aéreo, Chuck Nolan, ingeniero de Federal Express, debe comenzar una vida de aislamiento, y supervivencia en una isla completamente desierta. Un clásico del cine, solo primero, yo creo que todos la conocen, que pasó con muchísimo éxito por las salas de cine, y que se sigue rememorando, y vuelvo a decir exactamente lo mismo que he dicho en la anterior película, de lo mejor de C-MX desde el principio del milenio, y accidente aéreo espectacular e intenso, es que es lo mismo, y de lo mejor de Tom Hanks. También, también, sí, es un gran papel que hace. En el año 2000, C-MX aún no había tenido patinazos claros, y a partir de aquí pues ya fue diferente, pero es de lo mejor que ha hecho desde entonces, no ha hecho una película tan buena, yo creo, desde el año 2000. Insisto, el accidente aéreo es espectacular, está muy bien hecho, se demuestra una vez más que C-MX sabe dirigir, ya no solo efectos visuales, sino también acción, porque al final, estas secuencias son muy intensas, hay que combinar un montón de elementos, y al final pues lo hace bastante bien. Es interesante que tenemos una hora de soledad con Tom Hanks y con Wilson, con Chuck Nolan, vamos, y con su balón de playa, y es una hora, una hora en la que solo vemos a Tom Hanks en la isla. Y en esta película se ve mucho la evolución que tiene el personaje que interpreta a Tom Hanks, entonces pasan muchísimas cosas en esta película, incluso da tristeza en muchos momentos. Sí, destaco que eso de la evolución es cierto, pero no tanto, quiero decir, me explico, tenemos una etapa inicial en la que le vemos los primeros días, o las primeras semanas, no recuerdo cuánto tiempo pasa, porque tampoco te lo indican, pero pasa un tiempo, y a partir de ahí pasamos a cuatro años después, y ya le vemos en los últimos días en la isla, entonces sí es cierto que se nota una evolución en esas dos facetas, pero al tener un salto de cuatro años, una elipsis tan larga, no le vemos, que también es muy difícil resumir cuatro años en una hora, pero quiero decir que tenemos una primera etapa y una última etapa, no vemos el progreso, el proceso continuo. Si no es una evolución brusca, que de repente ves que es una persona, pues bueno, muy diferente, muy diferente, que se ha convertido en un superviviente absoluto, que tiene que sobrevivir, como puede. Me atrevería a decir que hay dos personajes, a Wilson también le consideramos como un personaje, aunque sea un personaje inerte, aunque sea un balón, pero al final es el que acompaña en todo momento a Tom Hanks, de hecho, creo que hay un momento en la película cuando se pierde el balón y se vuelve totalmente loco, al final es una especie de amigo, ¿no? Sí, un momento dramático, porque, y además que emociona a la audiencia, que lo hace muy bien CMX con esto, porque te impacta teniendo cuenta que estás solo con él durante una hora, luego el regreso a casa, el regreso a casa sí que me parece un poco abrupto, porque de repente le recogen y ya, bueno, pues tiene que adaptarse a la nueva sociedad, y más o menos dentro de lo que cabe, también te ponen cuatro semanas después, o sea, también nos saltamos el proceso en el cual el rescatado, que vale, quizá no es lo más importante, pero al meternos de lleno con cuatro semanas después, también nos perdemos como él vuelve, ¿no?, a la sociedad directamente. Sí. Que hay esas pequeñas elipsis, ¿no?, que no lo critico, me parece correcto, pero que bueno, que también nos perdemos quizá un poquito, también es verdad que la película es bastante larga, y bueno, podría haberse una película de tres horas y media, pero tampoco era plan, ¿no?, de eso. Y una cosa muy interesante, que siempre me fijo, es que termina donde comienza, ¿no?, una metáfora yo creo de una vuelta a empezar, bueno, esto lo digo yo, no... Sí, es verdad, es verdad, pero pienso que es una vida por delante la que tiene, un mensaje quizá esperanzador, también sentimentalismo pues presente en otros de sus films, ¿no?, que bueno, pues lo de ser un poco influenciado por Spielberg, también tiene que notarse en este sentido, y es muy curioso, ¿no?, como ese primer plano, esa primera escena de la película, es básicamente lo mismo que la escena final, y bueno, pues que te hacen demostrar que este hombre, que Chuck, tiene pues una vida por delante, que le han dado una nueva oportunidad, lo que sea, el destino, la vida, y bueno, pues puede volver a iniciar exactamente donde empezó su final, ¿no?, donde empezó el fin de su vida, pues vuelve a comenzar, algo que yo insisto, también creo que es esperanzador, ¿no?, es una película dura, también intensa, pero que al final, pues es positiva, ¿no?, en su mensaje de esperanza, vuelvo a decir. Pasamos a la tercera película, me parece genial esta película, ella, bueno, a mí ya me gustan todas, pero esta, es genial, estrenada en 1988, Who Framed Roger Rabbit, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¡Gracias! Una duración de una hora cuarenta y cuatro minutos, protagonizada por Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy y Charles Fleischer. Esta película nos lleva a los dibujos animados, que, bueno, pues tienen vida y conviven con los humanos, un detective que los detesta, es la única esperanza de un conejo animado para demostrar su inocencia cuando es acusado de asesinato que asegura no haber cometido. Una película que tiene los elementos muy bien engranados, y es cierto, de verdad, cómo combina de bien las cuestiones tan diferentes como el humor, porque es una comedia que te lo pasas genial, el misterio, porque es una película casi, bueno, casi no, es policiaca. Sí, sí, sí. Y lo combina todo de una manera muy increíble, ¿no? Bueno, es al final un fiel ejemplo, un clarísimo ejemplo de la combinación entre el mundo real y el mundo de animación, que es algo absolutamente magnífico. Creo que nunca se había hecho nada de eso, ¿no? Hasta entonces. Había habido pequeñas secuencias, pues por ejemplo, bueno, ya en los años 40 con Canción del Sur, esa famosa película de Disney, pero también en los 60 con Mary Poppins, por ejemplo, sí, es verdad, Mary Poppins, sí, 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 sí. Claro, son películas en las... Es verdad, es verdad, sí. pero no de la misma manera, eso era meter personajes reales en unas escenas de animación, esto ya es hacer interactuar de forma continua personajes de animación en el mundo real, hasta el punto, pues eso, que cuando Roger Rabbit rompe la puerta, sale volando, pues rompe la puerta, ¿no? Es algo... Sí. Es como si estuviesen en el mismo mundo, y eso sí que no se había conseguido. Por lo tanto, también destacar la gran técnica, ¿no? Que tiene esta película. Lo ejemplifica perfectamente una escena que quiero destacar, que es la emboscada del juez a Roger. Cuando el juez llega a la taberna o al bar... Al bar, sí. Sí, y Roger Rabbit está allí, le embosca, muestra perfectamente, ¿no? Lo bien que está ejecutado, bueno, ejecutado, lo bien que está primero planificado para saber cómo tienen que moverse y demás, y luego cómo está ensartado todo de una manera perfecta, ensamblado más que ensartado, y es un ejemplo perfecto, ¿no? De lo bien que está hecha la película. La persecución, por ejemplo, esa persecución memorable, ¿no? Que también es súper divertida, y está súper bien hecha, y pues también llama la atención, ¿no? Que quien pueda encontrar algún making of de la película, cómo se hizo, cosas así, es de los mejores making of, porque claro, es súper diferente, ¿no? Y el bueno de Bob Hoskins, pues tenía que interactuar con un personaje que no existía durante toda la película. Exacto. Lo cual pues era algo bastante distinto. Sí, es cierto que el actor de doblaje de Roger Rabbit doblaba ya en directo para que Bob Hoskins pues tuviese un poco la referencia, pero claro, le escuchaba en un sitio y le veía en otro, ni siquiera le veía, ¿no? Entonces está bastante curioso. Luego llegamos al mundo de los Toons, ya a la parte final, cuando entramos en el mundo de los Toons. Yo también quiero destacar esto porque, bueno, aparte del cameo de Bugs Bunny y de Mickey Mouse, esa famosa escena, ¿no? Sí, cuando se cae, ¿no? De un edificio, creo. Exacto, sí, sí, se cae y es un mundo pues sin reglas de la física prácticamente, bueno, sin reglas de la física directamente, un mundo alocado y demás, pero está genial, está genial como Bob Hoskins puede interactuar en este mundo y pues la lógica no se aplica en este mundo, es completamente distinto. ¿Cómo está calificada esta película? Pues me llamó muchísimo la atención porque está calificada, no sé si para todos los públicos, pero prácticamente, de hecho es una película disponible en Disney Plus. Porque hay ciertas escenas que, cuidadito, exactamente con Jessica Rabbit, ¿no? Sí, exacto. No, no, o sea, la verdad es que es una película que a mí me llama muchísimo la atención, como pasó, pues todos los puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Tocó todos los momentos en los que casi, pero no, casi, pero no, o sea, está en el límite durante toda la película y, esas escenas también ya para cerrar la película, esos momentos en los que cambia, esa secuencia, ¿no? En la que el personaje de Bob Hoskins se despierta, vemos música triste, con las fotografías, su trauma, vemos la botella allí, es una película... Me gusta esa escena, me gusta esa escena, porque al final está haciendo una pequeña, al final es un cambio de tiempo, porque de repente se le ve borracho, ¿no? De noche, pasa, la cámara pasa por los cuadros, al final está presentando, pues, cómo ha sido su vida, ¿no? Pues que perdió a su hermano, y justifica un poco por qué es así él, porque es un personaje bastante serio, un personaje seco, con mal humor, pero bueno, dentro de esa personalidad, detrás de esa personalidad, mejor dicho, hay mucha historia, entonces está muy bien transmitido, a través de esas fotografías, y luego... Completamente de acuerdo. Vemos que la cámara se levanta, ya es de día, y... Sí. Y bueno, al final hemos hecho un paso del tiempo, ¿no? Un paso del tiempo, una presentación del personaje, por lo menos dándole un poco de contexto, y sí, sí, está muy bien la película, de verdad, es una película que recomiendo muchísimo, me parece excelente. Bueno, y luego, no sé si lo vas a comentar, el personaje de Christopher Lloyd, ahí también hay un giro, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, que vemos que él realmente es un personaje animado. Eso es. Bueno, ahí sí que podían haber puesto algo, más de contexto en su personaje, ¿no? Me parece quizá un poco más, cartoon, ¿no? Hombre, el malo, desde un principio se sabía que era el malo, el villano. Sí, claro, pero no sé, aún así no lo critico, o sea, no me parece que le quite la película. Y también hay muchos giros con Jessica Rabbit, que se supone que puede haber cometido el crimen, pero resulta que no. Eso sí me gusta mucho. Eso me gusta mucho, sí, sí, porque le da mucho misterio, y además no sabes por dónde va a salir ella. Claro, además es un personaje muy misterioso, ¿no? Sí, que además ella misma lo dice, no puedo hacer nada, fui dibujada así. Sí, ella es así, como Roger Rabbit, es como es. Es como la mujer fatal. es que es así, ¿no? Es la mujer fatal, de hecho, sí. y bueno, pues está genial, la verdad. No, muy bien, muy bien esta película, muy bien, muy bien. Pasamos al segundo puesto ya, al segundo puesto, una película multipremiada, una película, bueno, pues que tiene muchísimos fans y muchísimos detractores también, ¿no? Interesante esta película. Estrenada en 1994, Forrest Gump. Una relación de 2 horas 22 minutos, protagonizada por el mismísimo Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Hallie Joel Opsment, Hannah Hall, Mikkel T. Williamson y Sally Feld. La historia del siglo XX de los Estados Unidos de América es vista desde el punto de vista de un hombre de Alabama con un coeficiente intelectual de 75. A lo largo de la película se sucederán múltiples presidentes, los eventos de Vietnam, el Watergate y otros muchos eventos históricos y también historias personales en los que el hombre Forrest Gump sea testigo o tomará parte. Bueno, una película que a mi parecer es muy buena. Yo muy buena. Entiendo que haya muchas personas y lo entiendo de verdad. Forrest Gump se pasa de sentimental, Forrest Gump no es fiel al libro, Forrest Gump lo que sea, Forrest Gump... A ver, en líneas generales. A mí me gusta la historia, la historia de Estados Unidos me parece interesante, me gusta este actor y su interpretación y me gusta el giro que tiene todo el rato. Nos podemos poner un poco desde el punto de vista del personaje de Gary Sinise que es el Teniente Dan. El Teniente Dan es un personaje que también juzga a Forrest y está enfadado con él porque todo le sale bien alrededor. O sea, Forrest Gump, si nos damos cuenta, la gente de alrededor sufre, muere, enferma, como el propio Teniente Dan le pasan desgracias, pero Forrest Gump siempre sale adelante, gana dinero, conoce a todos los personajes históricos habidos y por haber, todo lo que le rodea le sale mal. Entonces el Teniente Dan está enfadado y dice, pero es que no sé qué y al final lo acepta y acepta, bueno, pues no sé, su nueva vida. De hecho, cuando va al ejército el Teniente le dice que es la mejor respuesta que me han dado en toda mi carrera, no sé qué. Es muy gracioso, es muy gracioso. Sí, sí, y la verdad es que está muy bien todo el reparto, pero todos tienen pequeños puntos, o sea, no hay ningún personaje, quizás Robin Wright, pero Gary Sinis apenas tiene 20 minutos de pantalla. Sally Field, la madre de Forrest Gump, apenas tiene 15 minutillos de pantalla. Pero es muy importante. Es que son muy importantes. Son personajes muy importantes, sí, realmente todos son personajes porque al final es lo que da una cierta evolución al personaje Forrest Gump porque son tan queridos, su amigo Bubba, su novia, amiga, Jenny, el Teniente Dan, que al final se convierte en El Mejor Amigo también de Forrest. Exacto, exacto. Y la madre, bueno, la madre que al final le crió. También es cierto que es un poco la suerte, que le acompaña, que es un poco surrealista, cómo va lo del ping-pong, cómo sale vivo de Vietnam el solo, cómo luego pone el barco, se hace rico, con mil cosas, con esto, con lo otro. Cuando corre. Se inspira a todo el mundo, se pone a correr, se hace famoso, al final todo es así, ¿no? Bueno, destacar también que no lo hemos dicho, que toda la película es un flashback prácticamente continuo hasta los últimos, no sé, 30 minutos, no sé si tanto, que ya después deja de contar su historia en el banco a los diferentes transeúntes. Eso me ha gustado mucho, sí. Y ya una vez que llegamos a la actualidad pues vemos el desenlace de la película, ¿no? Que va a ver a Jenny y bueno, pues en ese sentido también es emotiva, que eso también es importante en las películas de Robert Zemeckis, ¿no? Que sea emotiva siempre y bueno, yo creo que qué más emotividad que esto, ¿no? Insisto, repasando la historia de Estados Unidos, porque vuelvo a decir lo mismo, es que sí, que es un poco exagerada, que empezamos con Elvis, luego conocemos a todos los presidentes uno tras otro, que es surrealista. Pero al final es muy gracioso, es gracioso. Es gracioso. Pero más que gracioso es un poco Forrest Gump es el tiempo, ¿no? O sea, Forrest Gump desde que existe hasta el final de la película pasan por él todas las cosas importantes del país y todas las personas a su alrededor pues van falleciendo o van teniendo diferentes historias y él, bueno, es un personaje, o sea, quiero decir, no es un dios, no es el tiempo en sí, no es una cosa... Sí, entiendo lo que quieres decir, sí. Pero a lo que me refiero es a eso, ¿no? Que es un poco una metáfora, por así decirlo, ¿no? de que él está en todo y, bueno, vemos cómo pasa todo alrededor. Quizá no es un approach pues muy típico, no es lo más habitual que podemos ver, pero también pasa con otra peli que no tiene nada que ver que es el curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo, que más o menos podemos ver algo similar pero de una manera súper diferente como está tratada. Pero bueno, es una peli de David Fincher. Hoy es el episodio de Robert Hickes. Y en general todas las películas de Alan Silvestri tienen bandas sonoras excelentes. Sí, sí, sí. Perdón, las de... Querría decir las de CMX porque está Alan Silvestri en ellas. En todas ellas prácticamente, ¿no? El cual es algo pues muy curioso. Y curiosamente... La asociación Spielberg-Williams o Nolan... Exactamente. Y curiosamente bueno, pues son muy reconocidas las bandas sonoras. Sí, sí, sí. Son de las más conocidas. Es curioso, ¿no? Que las bandas sonoras más curiosas y que no han pasado de moda, por así decirlo, sean las menos premiadas. Es que es muy curioso. Hay muchas contradicciones a veces en el tema de los premios y tal. Pues sí. Bueno, esta película, Forrest Gump, yo creo que también ya cerrando con ella, se ganó un poco el desencanto de la gente especialmente por ser estrenada en 1994. Y me explico. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto? Si realmente es una película que está genial. Pues porque en 1994 se estrenó The Showsha Redemption, Cadena Perpetua, se estrenó Pulp Fiction, se estrenó El Rey León, son películas increíbles, indiscutiblemente maravillosas y la que ganó fue Forrest Gump. ¿Debido ganar Forrest Gump? Pues yo no lo voy a decir, yo no voy a decir si sí o si no, porque aquí cada uno tiene su gusto, cada uno preferirá una u otra. Y mucha gente a la cogió manía porque consiguió ganar frente a todas estas películas. Bueno, pues, pues ganó. ¿Qué queréis que os diga? No hay que darle más vueltas. ¿Podría haber ganado La Cadena Perpetua? Perfectamente. ¿Podría haber ganado Pulp Fiction? Pues perfectamente. ¿Podría haber ganado El Rey León? También, no fue ni nominada a mejor película porque era de animación y eso no les gustaba, ya lo hicieron con La Bella y la Bestia y no querían repetir. Pero bueno. Y no quiero dejar de lado los efectos visuales de la película. Sí, 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 es verdad. No quiero dejarlos de lado porque es algo maravilloso como esa escena sobre todo con John, mi queridísimo John Lennon, ¿no? Todo en realidad, no todas las escenas en las que vemos a los presidentes interactuar con Forrest, hablar con él, que en aquel momento era algo insólito. ¿Cómo ensartamos a Forrest en material de archivo histórico? Sí, de hecho, no sé si tuvieron que hacer algo por ejemplo con el presidente Kennedy, ¿no? Cuando tienen un diálogo. Sí, sí, porque le da la mano. Sí, 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 sí. Y luego también se pone a caminar con Lyndon B. Johnson. Sí, sí. Además, de hecho, Forrest Gump es el causante de la dimisión de Richard Nixon. Literalmente, ¿no? Lo cual es algo pues un poco ficción-realidad, pero la realidad a veces la tocan como ficción. Exacto. Pero bueno, la verdad que visualizar esta, visionar esta película está muy bien porque aprendes cosas. Exactamente. Aprendes cosas, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, está muy bien. Bueno, una vez comentada Forrest Gump pasamos a las menciones honoríficas de Robert Zemeckis. Me quedo también con I Wanna Hold Your Hand de 1978. ¿Por qué? ¿Por qué trata de los Beatles? Pues sí, pues ¿por qué no? Romance in the Stone de 1984 tras el corazón verde. Vuelvo a insistir, es una película que ganó el globo de oro a Mejor Película, Comedia o Musical, que luego tuvo una secuela La Joya del Nilo, aunque esta ya no fue dirigida por Robert Zemeckis y que está muy bien. Que no, que no es Indiana Jones, pero de verdad es una película pues yo creo de los 80 de Aventuras de las más destacadas. O sea, de verdad lo digo, a ver, es una película de un 7 bajo, pero que tampoco es gran película, pero que está muy entretenida, muy bien hecha y la química entre los dos personajes protagonistas está muy bien, Zemeckis dirige muy bien Acción. La verdad es que es una película muy interesante, ¿no? Luego también me quiero quedar con Contact. Me quiero quedar con Contact porque ha mejorado bastante en el revisionado. Es una peli que se toma su tiempo, es una peli larga, es una peli que, bueno, pues se toma su tiempo insisto en plantearte las cuestiones, también aparece aquí un presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que hubo un problema porque no lo utilizaron con permiso y además, bueno, utilizaron sus discursos más genéricos para meterlo en la peli, bueno, un poco polémico todo, pero es una película que está bastante bien, la verdad, me ha gustado bastante en el revisionado y le ha subido bastante los puntos, ¿no? No hemos conocido tampoco esta película, pero no está mal, no está bien. Y luego pasando a su trilogía de animación, bueno, Beowulf, en fin, a Chris Mascaro, la verdad, no me ha gustado mucho en su revisionado, aunque reconozco que técnicamente está bastante bien, pero de Polar Express, ¿qué podemos decir de Polar Express, por favor? Esta sí que la ve en el cine, es una película, es una película, es una película, sí, es una película, navideña, o sea, un tren que busca niños para visitar el Polo del Norte, es como... pero o sea, no critico el guión, porque el guión además está basado en un libro, quiero decir... Sí, pero no... El aspecto visual de la película choca mucho, porque Zemeckis nunca ha hecho una película de animación al uso, salvo quizá, como hemos dicho, quien engañó a Roger Rabbit, que no es una película de animación, porque tiene animación, pero no es una película de animación como tal, pero sus películas de animación siempre tienen que tener una animación ultra-mega-hiperrealista, y claro, eso choca mucho, sobre todo, claro, a principios de los años 2000, choca mucho, hay muchas escenas que se nota que los aspectos de las personas, sobre todo los rostros de los niños y demás, dan miedo. Mucho. La animación es brutal, quiero decir, el tren, como... No sé, de verdad, me parece que está muy bien hecho, pero los rostros... A las facciones, ¿no? Las facciones y cómo se mueven al hablar los personajes... Al ser tan realista, en cambio, Monster House, que la produjo e insisto... Mira, eso no lo sabía, que la había producido. Sí, se nota que es distinta porque es mucho más... Menos realista. Es más animación de personajes, pues un poco más caricaturescos, esa es la palabra. Y eso hace que la película pues sea mucho más realista porque es una película de animación. Al hacer una película de animación tan realista como Polar Express, pues... se nota, por así decirlo, ¿no? No sé, porque para eso pues hazla con actores reales. Sí, sí, ¿verdad? No sé, ¿por qué no lo haces con actores? De hecho, es que vemos al mismísimo Tom Hanks, la misma cara. Sí, a Tom Hanks además en 10 papeles distintos porque prácticamente todos los papeles son Tom Hanks en la película. Sí, sí, verdad. Y bueno, también destacar The Walk que es una película que está bien, no... Bueno, se queda un poco corta en su... en su intención, no sé, siento que... En cuanto a efectos está muy bien. Bueno, está bien, o sea, es una película que es correcta. Sí, está bien. No es una gran obra de arte, pero bueno. Top 20 del año, una cosa así. Sí, está bien, está bien. Como digo, las menciones honoríficas de CMX pues no tienen nada que ver con menciones honoríficas que podríamos hacer de otros grandes directores de cine, ¿no? Y ahí demuestra un poco, ¿no? La carrera irregular que ha tenido, por así decirlo. Vamos al número 1. El número 1... Creo que es indudable, ¿no? Es el número 1. He de decir también que, claro, al ser una trilogía, lo que hemos hecho nosotros es solo considerar la primera película porque si consideramos las 3 pues seguramente estarían en el top 5 de las 3. Pero es un homenaje también a la tercera película. Vamos a hablar en concreto de la primera pero también viene un poco de las otras dos. Estrenada en 1985 la primera. ¡Cómo no! La número 1 la medalla de oro de Robert Zemeckis. Back to the Future ¡Regreso al futuro! ¡Gracias! 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 Con una duración de 1 hora 56 minutos protagonizada por Michael J. Fox Christopher Lloyd Lee Thompson Grisping Glover Thomas F. Wilson y Claudia Wells Marty McFly un estudiante de secundaria de 17 años es enviado 30 años al pasado desde 1985 a 1955 en un viaje en el tiempo a bordo del DeLorean inventado por su amigo el excéntrico científico Doc Brown sus actos en el pasado serán críticos para su propia supervivencia como he dicho mención especial a la trilogía a las dos secuelas la segunda película que bueno iba a decir que sucede en el futuro también sucede en el pasado es una película muy loca la verdad que sucede en muchísimas líneas temporales y mucho más enrevesada y que está muy bien es más ingeniosa quizá bueno más ingeniosa me refiero que va más allá que explora más allá lo que exploraba la primera película que se arriesga más también y la tercera película pues que sucede en el pasado muy pasado en el antiguo oeste más divertida quizá pero menos talentosa en algunos aspectos pero bueno no he tenido dudas de quedarme con la primera para el primer puesto porque yo creo que es la peli por excelencia no de Zemeckis de la década yo creo que en los 80 no hay otra película como Reyes al futuro de verdad el guión los personajes la banda sonora los aspectos técnicos también que tiene que al final también el sonido que dio bastantes nominaciones y bastantes Oscars etc esta película ya lanzó a Zemeckis definitivamente porque tras el corazón verde pues le había situado pero esta ya le lanza definitivamente a estas comedias familiares porque al final es una comedia familiar pero con elementos de inicia ficción básicos lógicamente pero también de aventura también de acción recuerdo por ejemplo la persecución en coche de la segunda película al final contra Biff que bueno pues están ahí en el túnel y todo esto bueno en el viejo este ni te cuento pero de verdad es una película que aúna muchos géneros aúna muchos géneros y eso es difícil en una película hacerlo también como tú has dicho el guión es muy bueno el guión es muy bueno sí porque tienen que pensar no solamente la primera película o sea es una especie está muy bien pensada porque el nivel de detalle que tiene esta película pero no solo a nivel argumental porque a nivel argumental está clarísimo que sí que es una película muy cuidada y que está bien enrevesada para que no haya errores a ver si es cierto que son viajes en el tiempo los viajes en el tiempo no existen creo partiendo de eso pues lógicamente tienes libertad creativa pero una vez que tú pones ya las reglas de tu universo ya no las puedes cambiar entonces sí que tiene muchísimo cuidado de respetar muchas cosas pero más allá del aspecto argumental el aspecto logístico lo llamaré no sé muy bien cómo definirlo el aspecto de cómo los personajes se comportan de cómo interactuar entre ellos de las diferentes épocas de la propia narrativa de cada película no ya digo del argumento de la trama sino ni siquiera de la historia en sí sino de la esencia la esencia de la primera película como al bajar al pasado la madre le llama Calvin Klein por ejemplo o Levis Levis Strauss exacto es una cosa pequeña pero no hay no sé no hay no pierden esto en la segunda entrega ni en la tercera lo mantienen mantienen esos chistes temporales esas ironías esos sarcasmos a veces de hecho en la tercera película recuerdo ¿cómo te llamas? Clint Clint Eastwood exactamente bueno y esa escena en la que en la primera película le pregunta ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1965? Ronald Reagan ¿el actor? pues sí sí está muy bien pero insisto no ya no solo a nivel de hilar las cosas que por supuesto también sino a nivel logístico de la propia esencia de la trama y muchísimas referencias también muchas referencias no podía faltar esa referencia también a Tiburón por ejemplo la propia gran influencia de Zemeckis Spielberg y ahí tiene su referencia y después cuando está tocando la guitarra esa famosa escena del baile en esa fiesta Chuck Berry Chuck Berry y de repente Johnny Bigood un pariente creo que de familiar mira escucha esto y es como que es una especie de Forrest Gump también extremamente cuidada inteligente carismática redonda en una palabra es una película redonda absolutamente y bueno luego uno de los probablemente objetos y coches más icónicos que es el DeLorean en aquella época el DeLorean fue un coche que no tenía ningún éxito exactamente era un coche que no tuvo mucho éxito era un coche innovador un coche diferente pues sí una fantástica banda sonora también vuelvo a decirlo una de las más recordadas y mejores de la historia del cine sin discusión y una película que es yo creo la favorita de todos no digo que sea la película favorita de todo el mundo digo que es de las favoritas de todo el mundo y eso sí que te encuentras con que todo el mundo considera Regres al Futuro como una de sus películas favoritas es que no hay nadie que no la pueda disfrutar hombre también tiene unas personas que son muy entrañables como Doug Brown por supuesto por supuesto al final te encariñas con ellos Marte y McFly la relación que hay entre ellos sí sí totalmente bueno pues llegamos al final del episodio a los comentarios finales a las conclusiones generales del capítulo decir que CMX pues ha logrado hacerse un hueco en la historia del cine con éxitos en varios aspectos diferentes como comedia CGI animación o drama así es no ha tenido una carrera que encade en éxito tras éxito pero sus películas más importantes son completamente legendarias sin tener quizá la calidad pura de otros directores de Hollywood pues ha conseguido ser uno más de ellos con las mencionadas películas más exitosas de su filmografía efectivamente yo vuelvo a decir que yo no le pongo a la misma altura que pues Scorsese o que Spielberg me parece que está un escalón por debajo pero esas grandes películas que tiene sin duda podrían ser las mejores obras de sus grandes directores y hay que reconocerle que haya sido capaz de hacer esto ojalá en el futuro pueda dirigir de nuevo algo que le devuelva la senda indiscutible del éxito Adrián Vega pues nada un placer estar como siempre y yo Manuel Valentín Fernández y nos vemos ya sabéis analizando a otro director de cine a otro gran director en nuestro próximo episodio hasta el próximo episodio nos vemos adiós 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 el próximo episodio el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!